Hola, ¿qué tal? Soy Liliana Castillón, vengo de la ciudad de Pereira y voy para Bahía Solano, Chocó. Me encuentro en este momento en el aeropuerto de Santa Ana de la ciudad de Cartago y pues viajo con la gran comodidad de que cuento con el servicio de parqueadero que se encuentra al lado del aeropuerto. Es un muy buen parqueadero, lo podemos dejar en nuestros vehículos por varios días y viajar tranquilos con la comodidad de que podemos regresar y encontrar nuestro vehículo en el aeropuerto muy a la mano para tener toda la comodidad. Entonces los invito para que vengan al aeropuerto y viajen con toda la comodidad.